Le decía que este texto que le voy a leer está en nuestro periódico, es en exclusiva para nuestro periódico digital contra P.C. Ciudadano, Salgado Macedonio, un criminal confeso. Pocos saben que en su primera incursión en la política como diputado federal, Félix Salgado Macedonio perdió la elección, es decir, los votantes lo rechazaron. Entonces, en el colegio electoral de la 54 legislatura de la Cámara de Diputados, cuando los aspirantes a diputados recurrían a la inmoral autocalificación, se calificaban ellos mismos, Salgado Macedonio recurrió al chantaje y al montaje y sobre todo, igual que hoy, a la amenaza. Sí, Macedonio llevó a la tribuna de la Cámara de Diputados un costal de boletas electorales quemadas parcialmente y en medio de un espectáculo mediático derramó en la tribuna las boletas al tiempo que gritó que eran los votos que le había robado el PRI. Todos sabían que era un montaje, que las boletas habían sido quemadas por el propio Macedonio. Aún así, lo grotesco del circo no sólo le dio la victoria a Salgado Macedonio, sino que le valió el mote de diputado Costales. Hoy, 30 años después, el diputado Costales no sólo es el candidato violador, sino un criminal confeso. ¿Por qué? Porque Salgado Macedonio no sólo ha sido acusado de violación por un puñado de mujeres abusadas sexualmente por Félix, sino que apenas hace horas, Salgado Macedonio se convirtió en un político y candidato a un puesto de elección popular que promueve la violencia y el crimen. Es decir, que Salgado Macedonio es un criminal según el Código Penal Federal. Y es que, en efecto, el candidato de Morena al gobierno de Guerrero amenazó al presidente del INE, Lorenzo Córdoba, de que lanzaría en su contra una pandilla de sicarios. Pero antes amenazó a todo el INE al advertir que no habría elección en Guerrero si el INE no le regresaba su candidatura. Así lo dijo con el lenguaje soes propio de Macedonio. Que no le rasquen los huevos al toro porque nos van a encontrar. Luego amenazó a los consejeros del INE, sobre todo al consejero presidente Lorenzo Córdoba, de quien, ya vio usted, hasta un ataúd llevó. Dijo, los vamos a encontrar. ¿No les gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdoba? Lo que no sabe el criminal Salgado Macedonio es que incurrió en el delito de apología de la violencia. Según el artículo 131 del Código Penal Federal, comete un delito que amerita prisión todo aquel que llame a la violencia contra autoridad alguna. Así la letra textual del citado artículo. Se aplicará la pena de seis meses a siete años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos a quien, para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio para evitar el cumplimiento de una ley, se reúna tumultuariamente y perturben el orden público con el empleo de violencia en las personas o sobre las cosas, o amenaza a la autoridad para intimidar u obligar a tomar alguna determinación. El citado artículo del Código Penal Federal parece haber sido redactado para sancionar las amenazas lanzadas por Salgado Macedonio contra el INE y sus consejeros, en especial el consejero presidente. Pero hay más. Salgado Macedonio también ignora que incurrió en el supuesto previsto por el artículo 208 del mismo Código Penal Federal que dice que incurre en el delito de apología criminal quien convoque públicamente a cometer un delito o haga apología de este, del delito, o de algún vicio. Se aplicarán de 10 a 180 jornadas de trabajo a favor de la comunidad si el delito no se ejecutare. En caso contrario, se aplicará al provocador la sanción que le corresponde por su participación en el delito cometido. Así o más claro que, además de presunto violador, Félix Salgado Macedonio es un criminal confeso. ¿Qué le parece? Bueno, vámonos a los comentarios. José Gómez, excelente máster alemán al staff huachicolero. Es un buen staff. Génesis Alcántar. Un abrazo y bendiciones, te admiramos. Gracias, Génesis. Le mando un fuerte abrazo. Son muy gentiles. César Contreras Robles. Buenas tardes desde Mexicali. Un saludo al doctor Roger Bartra. Le mandamos un saludo también al doctor Bartra que ha estado publicando con mucha puntería sobre el tema de López. Es uno de los críticos de la izquierda mexicana, la verdadera izquierda, que dice que López Obrador no es de izquierda, es un fanático de derecha. Y tiene toda la razón. Nada más que López se disfraza de izquierdista para engañar a los tontos. Gio Espor, el chile del amor. Órale, falta el chile del amor, no hombre. Gio, chileganso para Flora Salazar. Ahí va el chileganso. ¿Eh? ¿Cómo ve? Para Flora. ¿Sale? ¿Qué más? Silvano Posadas, esas son amenazas a una institución y directamente a una persona, efectivamente. Entonces, pues amerita una sanción. ¿Quién la va a hacer? ¿Quién se va a atrever a hacerla? Sebastián R. González, todo este gobierno son unos mafiosos. Es una gran mafia, Sebastián. Efectivamente, es una mafia tremenda y cada vez está creciendo más. Guadalupe SL Macedonio es un delincuente que debe estar en la cárcel. Indigna, indígnate, indígnate, indigna ver cómo se viola la ley y la impunidad con la que actúa. Ese, ¿qué más dice abajo? Ya no lo alcanza a ver. Debe decir ese patán o algo así, ¿no? Bueno, Guadalupe, gracias. Guadalupe Portilla, señor Alemán. Y la ceñito de gobernación, ¿dónde está? Está permitiendo todo el violador a las instituciones. Sí, está la señora. Ay, no vi ayer un tuit que puso que debe haber imperado la legalidad en las partes en conflicto. El INE no ha actuado de manera ilegal. El INE está actuando justamente en defensa de la Constitución. Pero bueno, ¿qué más? Vamos con unos memes. Vamos a ver estos memes. ¡Oh! ¿Cómo ve? Feo, ¿no? Este 6 de junio no olvides jalarle la palanca al baño. Fuerte. No, no. ¿Por qué es tendencia a Google Maps? Porque el aeropuerto Felipe Ángeles aparece en su mapa como el aeropuerto Felipe Calderón. Ya lo quitaron, por cierto. ¿Qué más?